y la quieres ver algo irá bien y le pusimos una trampa a este ratón sabes por qué se estaba comiendo la comida de los conejos y se estaba metiendo allá dentro de la casa a comerse el conflake mira es que nomás tocó aquí y se entrampó solo estas son trampas cuando el ratón lo tienta y también estas son trampas y esto es veneno mira y acá abajo está otra para que no vayas a tú a venir a querer checar ahí porque te vas a entrampar mira esta otra a mí no me gusta matar a nadie a los animalitos chavito no me gusta no me gusta para mi para mi compañero no para eso porque como yo me presto la vida de mi compañero y no tenía guano porque tengo guano yo que me gustan todos la ponemos ahí ¿Vale la conejita?